Hey babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hola, son las 8 Ya no nos despertamos con el Seba Mira, nada Estamos re cool Estamos con muchos sueños, sí Pero bueno, nos dormimos temprano ayer, onda como a la una Santito está despierto, ya tomó su papa Ahora me tocaría amogarlo Pero estoy haciendo un café para mí, para el Seba Para mantenernos activos, porque Estamos como con un poco de sueño, ¿sabes tú? Hoy día es sábado Y ya llevamos unos días tomando once, almorzando en la mesa Y la verdad es que es otra onda Otra onda, otra onda, no te lo voy a negar De verdad que me gusta mucho Porque uno siente que comparte más Porque vos de tu, antes tomábamos once En la pieza Ay, perdón Nuestra once duraba, no sé, con lo que duraba la comida Así como haya hecho O sea, como estábamos en la mesa, incómodos, qué sé yo Pero ahora No sé, porque estábamos tomando once después que el santo se quedaba dormido Eso como a las diez y media y estamos ahí hasta las doce hablando Te estaría dando, you know Entonces, bacán igual Bacán Me gusta Me gusta conversar Compré esos cafés Tienes café como con sabor Y estoy haciendo dos vainilla latte Niño Rico Yo solo tengo un cafecito Ay, con azúcar Oye, no sé cuál está en la mesa Ya voy a buscarla Cáchense, la pieza está súper oscura, ¿no es cierto? Oye Falto yo ahí Viejos tontos La cosa es que Yo voy a abrir la ventana Y va a amanecer En esta casa Bueno, ni tanto Ay, ya Pero Me falta como por favor Por favor, papá, déjame Papá, bájame En cualquier momento le da sueño a ese niño Pero hay que mudarlo primero Ya, vamos a tomar cafecito Y de ahí nos vemos Corten Santito mudado Había hecho una cookie Una buena cookie Y estamos tomando nuestro cafecito Salud, mierda Dicimos salud No importa, esto es para el video Me quemen los hijos Pira la vuelta Está rico Está rico Y dormí con ropa Me carga quearme dormía con ropa Es mejor sin ropa, ¿no? Ay, ya no Con pijama Me gusta dormir con pijama O sin pijama Ay, eh Y no sé por qué Como que de la nada Últimamente caigo Así ¿Qué pasó, mi amor? Santitos Hola Tiene Está entrando con el sueñito ya, ¿no? Tiene cara de sueño Está así Eso Últimamente caigo en la noche Como que no me doy cuenta Y duermo con ropa Y la sensación La incomodidad, no sé Como que despierto así como Así que nada Que quedarse dormía con esa web plástica Sí, pues Soy vestida de plástico Estoy vestida de plástico Así que nada Vamos a tomar desayuno Bueno Café Para despertar bien Un chingo Toma Toma Ya pasó mucho rato Con el cero Hicimos aseo Quedó impequeto Ay, ahora le vamos a dar la comida a Santito Ay, no le mostré Cómo se ve mi mesa Así como Como bacán Miren Están orgullosas de su mesa Es que loco Se ve muy bonito Imagínate Tú vienes entrando Por mi casa Y dices ¡Uy, qué linda mesa! Está bacán Está bacán, bacán Y ahora nos sentamos aquí A almorzar A tomar once Todo en familia ¿Cachai? Y ahora le vamos a dar comida a Santito Y de hecho Ahora se la vamos acá en la mesa también Nos sentamos en una silla nomás Y se cae no importa ¡Ah, no mentira! Nos sentamos en su silla Y yo me siento acá Así que Voy a ir a hacerle la comida al Santi O sea, ya está lista Tengo que molerla Tengo que molerla La comida de Santito Miren Santito ya almorzó hace rato Y vamos a almorzar nosotros aquí ahora Gracias mi amor Se ve delicioso Sí Es exquisito Y Santito todo ahogado Ah, no ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? Ok Disculpen la toma Y sobre el contexto Pero pasó otro día Y le grabé otro día Y como que se me olvidó grabar Así que Nada Vean estas tomas Miren Mi suegro hizo humitas Y a Santito está con su galleta Y Amorecito Es que ya almorzó Cerraba todo el po' No se está en la papa Así que Para que se despegna Claro Medimos de estas Las Baby mum mum Son Mira Saben a mierda Pero a él le gustan O sea, no saben a nada En verdad Dice que tiene Manzana Piña Si tiene Pero no tiene Sabor Pero miren Él está Disfrutando Yo creo que la hacen con La hacen con pulpa nomás Pero la pulpa seca Después de sacar el jugo Si, seguro Ha estado renojado Galleta culia mala Y ustedes comiendo humitas Lo acabas de comer Este video es muy random Muy random Ay, chucha Perdona Tengo clips Como de todos los días Muy random Pero llegó nuestra tele nueva Sí Para el living Así que Súper cool, hijo Mi mamá está afuera Y vamos a ponerla Aquí ¿Te ayudo? Sí, tú désela Voy Vamos ¿Se puso bien la pata? Sí ¿No quedan débles? No ¡Guau! Alsa tele Con chiste Ahí Pero vamos a poner la pata Mira mi amor Nuestro esfuerzo Aquí Qué gratificante ¿Puedo hacer un poco yo? Sí, ahí se convertía en un dinero Un poco yo Guau Dale Continuamos a ver como pueda Qué hueones Es como cuando inauguran una hueá Nunca tenemos cosas que me van a pasar ¿Que se cocina buena cosa? Yo saqué el de la otra Guau También tiene arriba Guau Ay Calla de plástico ¿Qué mi amor? Si es que podríamos ocupar esta caja Para hacer un mueble ¿Sí? Corta la plástica de porquería Ya es mi amor Toca la pantalla Guau Es de vidrio Guau Se cae y queda la zorra Cachense que el cargado O sea, el control de la tele se carga Sí, mi amor Lo que digas El control de la tele se carga No usa pilas Y aparte se carga con sol también ¿O no? Sí ¿Qué diablos? No, el control de la tele se carga con sol No, no, digamos que hay mucho sol Pero No, pero si hay la luz Pon la luz El sol, la luz El sol, la luz Sí, mi amor Vamos a lavarnos la carita mejor Ya, mi papá Me voy a poner la tele Y mi amor No estoy listo Ya le hago dos pruebas Eh Dos mil años más tarde Nada que no saben lo que nos pasó Tengo una espinilla Ok Don't judge me Vinimos a comprar los pañales En el video anterior Ustedes nos vieron Por supuesto Y ya pues Compramos la caja De pañales Y compramos los pampers Para la noche En eso Hola buenas En eso nos echamos aproximadamente Treinta y cinco lucas Más o menos Más o menos ¿Vamos directos los pañales? Sí Y hoy Santito Como que encontrábamos que hacía mucho pipí Se mojaba cada rato el pantalón Literalmente ya lo he cambiado tres veces De pantalón Yo lo cambio muy a menudo Pero tres veces En un lapso de rato súper corto Y más encima se le estaban haciendo Como marquitas rojas En la parte de la pierna del pañal Y como que busqué en internet ¿Cuál es la señal Que estoy cambiando el pañal De talla a mi guagua? Y salían las marcas rojas De las piernas Y que se mojaba más de lo habitual Entonces Ahora no más mía Pero acabo de Tenemos un chingo de pañales Que ya no le quedan Casi 300 Sí Y vinimos a comprar pañales Porque Gracias a Dios Por situaciones como este Dereza El hijo de la del arco Sí po I'm sorry Ah Pero no puedo creer No puedo creerlo Y lo compramos en el video anterior Pampers 31 mil pesos Vaya, vaya Mira Estos son los que le compramos a Santito A ver No, si yo le compro la caja Hay XXG Ahí hay XXG A ver, espérate Vamos a ver acá Si acá están las cajas de Parenthoist Hay XXG Pues sabéis que Lo más raro de todo Es que Santito pesa 9 kilos Pesa 9 kilos Y aquí están los G Y los XXG Claro, estamos XG Bueno, quizás Sentimos O quizás estos pañales Son un poco más pequeños Por eso yo estaba tan confiada Comprándolo ¿Cómo se llama? M G Pampers Ajuste total XG Cuestan 25 lucas ¿Cuántos son? 66 ¿Los llevamos para probar? Fácil de vestir Estos se ponen como calzones Se los llevamos ¿Sí? Ya Sí, sí, sí Vete que está medio feo el paquete Se los llevamos Porque este niño acá De esta van a mudar En español Son como paquetes feos A ver, esos, ve esos ¿Qué es G que es? No, pues esos son los cagados de tirar yo ¿Esto? Esos son G Estos son X, X, G ¿Y esto? ¿Eso qué son? X, X, G Uy, me duele, me duele No me duele comprarle pañales a mi hijo Me duele haberle comprado pañales recién Y tener que comprarle de nuevo ¿Pero veamos aquí? No, pero si le debemos que llevar otro igual ¿Dónde es eso? O eso es para dormir Eso es para dormir ¿Dónde es como 8, 50 lucas? Me va a dar algo Digan lo que quieran Digan amarrete Digan, weón No 31,000 pesos costados Vámonos, parent choice Santito ya está acostumbrado a ocupar parent choice Oye Pero no nos va a durar nada eso ¿No lo cambiamos dos veces en el día? Le cambiamos por lo menos 3 o 4 Dos paquetes de esto Maldiciones Loco, tengo ganas de morir Pero, en serio Insisto No es por el hecho de comprarle pañales a mi guagua Es por el hecho Ay, mira galletas De haberlo comprado tampoco ¿Vos lo compramos hace 3 días? ¿Qué se entiende eso? Que hace 3 días compramos 200 pañales chiquillos Y eso 200 pañales guiando le queda Pero después tenemos que intentar porque puede ser que sea por el ajuste que hay que poner un poco más suelto el pañal Por eso no compramos tanto O sea, igual compramos harto Sí, pero Tenemos una cantidad más prudente de guardar Si volviera a comprarle 200 pañales No sé No sé, como que ya me siento Me voy a dar algo Ahí están las cajas ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué están acá? No sé ¿Vienen 70 pañales igual que esa? Pero, ¿y cuesta más? ¿Estas cuesta 11 lucas? Ah, o por uno paga por la caja igual Sí, pero ¿Pero cómo voy a pagar tanta plata por la caja? O tú cuesta 11 lucas ¿Estás seguro que cuesta 11 lucas? Vamos a verlo Sí, pues, ¿por qué no? Nunca está de más Nunca tengo de estas hojas Pero bueno ¿Las necesito? No Pero mi mamá las necesitaba Así que se las vamos a llevar Uy, me duele el corazón Bueno Bueno, como les mencioné En el video O sea, se lo escribí Finalmente Los pañales nuevos Que eran más grandes Le quedaron bacán Se les salieron todas las marcas rojas Y aparte no se pasó nunca más Y aparte Los pañales que compramos Que costaban 11 lucas También eran como calzón Así que bacán Porque está súper cómodo Y está empezando a gatear ya Así que bien Se mueve harto Nosotros pensábamos en un principio Que podía ser porque se movía harto Que se pasaba con el pipí Pero no Era que le habían quedado chico Y nos quedó una caja cerrada De parent choice Una caja abierta Que le sacamos, no sé 15 pañales O 10 pañales Y un paquete grande De pampers Que le sacamos, no sé 4 pañales Entonces, nada Yo lo que estaba pensando No venderlos Pero cambiarlos Así como por leche Del consultorio O por alguna cosa A lo mejor para el Santi No sé Así que si saben de algo Avísenme en mi Instagram Para pasárselos Porque yo ya no los voy a ocupar Venderlos ¿Para qué? Y eso Me serviría más la leche La leche de Santito Del consultorio Así que eso babies Espero que hayan disfrutado El video No me juzguen Por quejarme tanto Por lo de los pañales Pero entiendan Que habíamos Hace 2, 3 días Comprado Todos los pañales Y volverlos a comprar Fue como Un balde de agua Fría Y eso no es todo Hicimos otra compra Pero se los voy a mostrar En el siguiente video Estamos súper contentos Porque ya nuestra casa Está 10 de 10 Totalmente armada Ya en un futuro Ojalá Comprar a lo mejor Otro sillón Para que quepamos más También porque es un sillón De dos cuerpos Entonces ustedes comprenderán Que aquí siempre tenemos visitas Siempre están No sé Con mi suegro O siempre viene alguien Entonces igual El sillón se nos hizo chico Así que ya Más adelante Tal vez compremos un sillón Pero por ahora Estamos súper cool Nada Los quiero mucho Les deseo lo mejor En la vida Espero que hayan disfrutado El video Si te gustó No olvides compartirlo Suscríbete al canal Dejate un suculento like Y déjalo que quieras En los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente todo Voy un niño en inglés Flower, flor en inglés Window, ventana en inglés expresión Kings a press dans function to burn No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides